¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué país es? No, no, yo les estoy contando... Pero es que Argentina y Chile somos prácticamente muy parecidos, pero es verdad, a mí me falta también la propuesta del diseñador chileno. O sea, no es por ser... pero un poco un trabajo de tirar para arriba el diseño, la pyme, con todo lo que ha pasado. Yo hubiera agarrado diseñadores chilenos y hubiera hecho un trabajo un poquito más cercano. ¿El único que va a tener es Octavio? Parece que sí, no sé qué va a pasar hoy día. Es que yo lo que tengo entendido es que a la Mari le gusta mucho este diseñador argentino. Que es súper bueno. Ay, a mí lo personal es cocho horrible. Sí, a mí me encanta. De verdad, o sea... El diseñador argentino es que no te vayas tú. Que está en la ciudad de moda y que está haciendo a Mariana Fabiani, a la Pampita para el matrimonio. Que son jóvenes, nuevos jóvenes diseñadores argentinos. Pero a mí en lo personal no lo encuentro que tenga un estilo propio. Lo encuentro que es muy recargado para mi gusto. Sí, a mí me gusta. Que no tiene una propuesta muy hondera ni muy bonita. Honderaos gigantes, muy, muy, muy recargado. Mucha brillantina, mucho shiny, mucho shiny. Que para mí no me gusta. Ustedes encuentran que mucho y yo encuentro que no se dio mucho. No, no, no. Él se caracteriza por hacer vestidos así. Sí, de hecho estoy... Y que está ultra de moda y que viste a todas las famosas argentinas, las más top, las viste él hoy día. O sea, para todos los premios caras y todas esas cosas, las viste él. A mí en lo personal, ese diseñador no me gusta en nada. Yo sé que a la Mari le gusta mucho. Y dentro de los trabajos que le he visto a ese diseñador, me parece que la Mari sacó lo más... Lo más... Encantado. Minimalista. Claro. Es que sabes que, mira, es verdad lo que dice la Juli. Gabriel Leitch es mucho bordado, mucho cristal, mucho... Muy noventas. Mucho bling bling. Claro, no es de tela limpia. Eso también se puede llamar alta costura. No es, por ejemplo, no es de cortes como más simple, más limpio. Como en lo que habíamos visto en la primera noche cuando usó uno de este... Suair... Bueno, no recuerdo bien el nombre, pero que son cortes más clásicos. Suair Murat. Él. Suair Murat, que es el primer... Ese vestido. Que lo usó también ella el año pasado en dos oportunidades, en la gala del festival y también creo que en la primera noche. Este argentino a mí tampoco me gusta, lo encuentro muy recargado y siendo que va como en contra hacia dónde va hoy día todo lo que es la moda. Mujeres un poco más sencilla, como menos bling bling. Entonces a mí tampoco me gusta. Pero bueno, cuando son las 10 con 56 tenemos que decir... ¡La modalidad! ¡La modalidad! ¡La modalidad! ¿Sabes, Javier? Me encanta. ¿Cómo se hacía? Sí, pues... Análisis. El vestido anterior tiene desde mi perspectiva un efecto visual que no me agrada. Que te distrae la vista con esos pliegues que tiene abajo. Falpones. En circunstancia que la belleza, desde el punto de vista masculino, está en los hombros descubiertos, un poco en el escote y en la cintura. Y tú te quedas forzosamente con otra parte del vestido que no interesa mucho. Que es hacia abajo los pliegues. Creo que ese es el defecto desde mi perspectiva. Muy bien. Y respecto a este book, ¿vamos a hablar de este book? Muy bien. Sí, pero la noche última tiene un efecto mariposa que a mí me desencanta. A mí me encantó. Mira, qué lindo. A mí me desencanta. Efecto mariposa. Qué bien, efecto mariposa. Nuevo término fashion. Claro. Entonces, el único encanto que le veo, lo visual, es el escote, que lo encuentro muy soberbio. Pero el efecto mariposa nuevamente nos distrae. A mí me encantó la capa que usó la primera noche. Ese vestido que tenía como unas capas atrás con el viento se movía. Hay mucho viento en la quinta de nada. No para hombres esto. No, por eso, es para todos. Hombre, mujer, niño. A ver, inspector. Vamos distinto. Inspector, entienda. Pero no usted quizás. Nosotros no nos vestimos para ustedes, chiquillo. Yo también soy hombre. Un, dos, tres. Vale. Chiquillo, atención. A ver. Cuento. Nosotras no nos vestimos para ustedes. ¿Por qué acá? Y yo también cuento. Yo también soy hombre. Qué terrible. Yo también soy hombre. Hay hombres distintos. Podemos ser gay y todo, pero somos hombres. Pero tienes que acudarte a la mirada femenina. Pero depende. Somos todos distintos. No puedo decir que todos los hombres son iguales. No todos los hombres piensan como tú. Ah, pero no se visten para nosotros. No. ¿Por qué no se visten? No, se visten. Una broma, una broma. Yo creo que la mirada masculina es muy relativa. Eso voy. Sí, es verdad. Porque somos todos tan distintos. Pero ya no puede existir mirada femenina, mirada masculina, mirada humana. Una mirada humana. ¡Taco aplauso! ¡Bravo! Ya. Ya. Mirada humana. ¡Eso fue! ¡Vamos, Dalí! Con invertor. No, viejo. Yo prefiero que se desvistan para nosotros. No que se desvistan para nosotros. Mira, el efecto... Todo lo que dijo el inspector, el efecto mariposa. Sí, sí, sí. Ese vestido que recién... El efecto mariposa, bueno, tiene que ver con el viento. Es como el... Vamoroso. Ese movimiento que tiene... Cabal y así como... Yo les contaba, es el que usó la primera noche, Suair Murad. Un destacado diseñador que ha vestido a todas las artistas de Hollywood. De hecho, la subió a su cuenta de Instagram. Siempre está vistiendo en las mejores galas a J-Lo. Las ha vestido absolutamente todas. Y lo bueno es que... Tiene muchos. Él sube a Mari Godoy también en su Instagram, agradeciéndole a Mari por haber usado un vestido de Suair Murad. Un destacadísimo diseñador. Y yo creo que ese día a ella se veía muy bien, le quedaba muy bien. Porque era como greco-romano, que ella bailaba, se veía muy cómoda. Y con el viento quedaba perfecto, porque ella caminaba y se abría la capa. El vestido sí, era muy bonito.